Y fumo en la noche junto al ruido de las calles Repletas de historias, los párpados como enfermos Ya no ofrecen resistencia y hacen el amor Los gatos, no pienso en ti, pienso en ti Y ladra algún perro aburrido Como siempre que cae la sombra Me duelen todos los huesos y una lágrima indiscreta Me advierte que estoy llorando No pienso en ti, pienso en ti, en ti No pienso en ti No pienso en ti, pienso en ti El aire rezuma olor a nicho y olor a humo y olor a soga Me estoy quemando los dedos Y los gatos no se enteran Y un perro me lame La mano, no pienso en ti, pienso en ti, en ti No pienso en ti, pienso en ti No pienso en ti, pienso en ti